el icon lo instalas voy a desinstalarlo a ver si a ver si me deja si lo encuentra lo voy a cerrar como ya no lo tengo instalado lo único que tienes que hacer es darle click aquí dice add to firefox te va a salir un cuadrito le das instalar luego te va a salir aquí este cuadrito le das restart firefox y listo ya no me cierro la cajita y como ven me volvió a salir el icon aquí entonces por ejemplo si venimos y le damos click en en lombo el click en lombo esperamos que abra no pues guau no lo quiere abrir el lombo ahora no les digo es que lo estoy haciendo a la en la madrugada como ven son las las 4 AM es cuando ahorita están la gente hace mantenimiento los servidores bueno voy a tratar de hacerla con el DBS link va a ser lo mismo también al momento que ustedes le den play aquí a la película esta es la película de narco juniors se va a empezar a mover el video aquí le vamos a dar donde dice video y luego download nos va a salir así lo que vamos a hacer lo voy a salvar en y le voy a poner narco narco 1 le voy a dar 6 le va a volver a salir este lo mismo y le voy a poner SCAR no va a salir el don no va es igual voy a empezar a bajar ahí ok aquí si ven la película se ve muy bien para toda la gente que les guste este tipo de películas ya lo cerramos y bueno aquí ya se me bajó la película de legión ya me salió un mensajito aquí nada más le doy en open como y así ya no tienen el problema de estar mojando y todo fueron a comprar el del condado de mesa y yo quedé aquí como un estúpido ahora veo que está ocurriéndote lo mismo que a mí crees en algo que nunca pasará escúchame hijo ya es tiempo de que te vayas no quiero verte despertar un día viejo y amargado y así las pueden ver como ven está completa la película la película la duración es una hora cuarenta minutos todas las películas están completas pueden descargarlas porque mucha gente dice que se quedan a la mitad que no ven la película completa aquí bajándola descargándola es mejor porque pueden adelantarle atrasarle y mientras viva creo que llega ustedes crean tampoco les y bueno yo creo que eso es todo ya espero que la hayan entendido si no después voy a tener que hacer otro video y espero que les guste la página que la recomienden y que escriban en el libro de visitas que les pareció el video voy a borrar este link que está aquí este porque ya yo creo que con este video ya va a ser suficiente para que la entiendan y no se olviden de agregarse en facebook dándole click aquí aquí se pueden enterar primero de las películas que ya hemos subido los estrenos y creo que eso es todo oh no si eso es todo no 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 Gracias.